Como para hacer un recorrido de cómo es la suerte de la cadena láctea, hablamos con un especialista, en este caso le agradecemos la deferencia al querido economista David Miasso. Bueno, David, gracias por este momento. ¿Qué se puede decir con este presente de la cadena láctea y la faltante de leche? Bueno, un gusto estar charlando con todos ustedes. Básicamente lo que estamos viviendo es un proceso de escasez producto de una cuestión más coyuntural y una cuestión más estructural. La más coyuntural fueron los hechos climáticos que se dieron en el verano en zonas, en cuencas lecheras muy importantes como algunas de Santa Fe, lo que hizo, generó un impacto en la producción y después una cuestión más estructural que es el cierre de tambos que se viene dando hace dos o tres décadas en Argentina, que viene siendo constante, que durante los últimos años sufrió una particular crisis y que eso también te hace bajar la producción de manera más estructural. Eso por el lado de la oferta. Después por el lado de la demanda, alguna recomposición de precios a nivel internacional que también ayuda a traccionar las exportaciones y ayuda también a traccionar los precios. Gonzalo Fernanda, Javier Borutí, la posibilidad de estar dialogando con Miazo. Bueno, hola David, muchísimas gracias por recibir al móvil allí. Gonzalo, un gusto. Bueno, vos sabés que ayer hablábamos con representantes del campo aquí y nos decían en línea con lo que nos dijo la semana pasada San Martino, el subsecretario de Lechería de la Nación, que la producción el año pasado, en 2018, estuvo incluso un poquitito por arriba del 2017 y que, bueno, esto en realidad no se condice con lo que pasa en las góndolas, digamos. Si hay más leche disponible, ¿por qué no está llegando el usuario? ¿Tenés alguna sospecha? El campo pide, de hecho recién repasábamos la tapa de puntal y ya está explicado, que haya algún tipo de control porque no se explican cómo con este nivel de producción no está debidamente abastecido el mercado interno. Sí, también lo que se ve es que no es que hay un faltante general de productos lácteos. Claro. Sino que hay faltante de algunas marcas que en general son segundas marcas de las primeras marcas. Entonces, lo que también hay son políticas comerciales de las propias empresas de decidir qué tipo de marcas mantienen en las góndolas y cuáles no. Puede haber alguna marca que esté con algún cambio de su packaging y qué sé yo. Entonces, decide que esas sean las marcas preponderantes que haya en las góndolas y por ahí producen algo menos de las segundas marcas que son más baratas. Entonces, también, además de esta cuestión estructural y coyuntural que estábamos hablando, también entra a jugar ese tipo de políticas comerciales de las propias empresas que en momentos de inflación, de suba de precios, donde el consumidor se vuelca a las segundas marcas y en momentos recesivos, también donde el salario real está contraído, más aún se presiona sobre la canasta alimentaria, también eso genera más impacto que en un momento económico más normal, si se quiere. En los últimos estudios que hicieron de la cadena láctea, ¿existe esta relación de que más o menos históricamente el tambero se queda con un tercio de lo que termina pagando el consumidor en góndola? ¿Por el litro de leche? Sí, aproximadamente un tercio y el resto se divide en prácticamente un cuarto de impuestos y del resto entre la industria y el comercio, que también se lleva una proporción importante. Y esa ecuación sigue más o menos porque hoy, nos contaban ayer, el tambero recibe 11.50 más o menos el litro de leche, en la góndola aparece a 46. Es como que ahora el tambero recibe un cuarto, digamos, del valor final. Sí, también es una consecuencia típica de momentos inflacionarios y sobre todo de una inflación crónica, que lo que te hace es distanciarte el precio que recibe el productor del precio que paga el consumidor. Fíjate que siempre cuando estamos hablando de la carne, de la fruta, de la verdura, tenemos productores que están recibiendo poco y consumidores que están pagando mucho. Más allá de alguna cuestión comercial como la que podíamos estar diciendo recién, también es un efecto típico de los procesos inflacionarios donde te van engrosando todos los costos intermedios. El propio costo de electricidad, alquiler, mano de obra del supermercado crece, el propio costo de flete por el costo del combustible crece. Entonces todos esos costos intermedios que no hacen a la producción en sí mismo, así es, bueno, si la leche es básicamente la misma que se saca de la vaca y que está en la góndola porque vale cuatro veces, pero también es un proceso de momentos, como te digo, inflacionarios que también generan eso. Y también las posiciones de cómo son las relaciones de mercado entre la industria y los productores. Vos tenés en esta y en muchas más cadenas unos productores muy atomizados con muy bajo nivel de poder de negociación y una industria más o menos concentrada, por lo menos en algunos productos, en cuatro o cinco empresas. Claro, o sea que en estos momentos es cuando las dos puntas de la cadena están peor, digamos. El productor recibiendo poco y el consumidor pagando mucho. Y hasta hace poco muchas de las industrias en crisis. Claro, además. En el último informe de FADA de fines del año pasado, eso es lo que veíamos, o sea, toda la cadena perdía plata. Claro. Con precios altos para el consumidor que se les dificultaba pagarlo. Entonces, también eso es lo que generan estos momentos económicos complicados. Generan todo este tipo de situaciones que no te explicas cómo puede pasar que incluso la industria con estos precios haya estado perdiendo plata. Con la actualización de precios que vimos desde fines del año pasado a hoy, probablemente ya se ha recompuesto el margen a nivel industria. No estamos viendo la misma situación porque una recomposición de precios es muy importante. David, buen día. Javier, te saluda. Viendo ahí en la página de FADA, veo aquí que el 60,6% de la renta agrícola se la lleva el Estado. ¿Qué te sugiere esa cifra? O sea, ¿cómo podés dimensionarlo un poco en términos más llanos, digamos? Bueno, esa es una medición que desde FADA hacemos de manera trimestral que indica de una hectárea agrícola de soja, maíz, trigo y girasol, qué porcentaje se va en impuestos de la renta que genera esa hectárea. O sea, una hectárea genera cierta producción, se le restan los costos, eso es la renta. De esa renta, de cada 100 pesos de renta que se genera una hectárea promedio, 60 pesos con 60 se va a través de impuestos nacionales, provinciales y locales. David Fernanda, te saluda, buen día. Te quería preguntar, volviendo a la actividad del tambo, con tan grandes inversiones que requieren, con la situación que describimos todos los días, ¿cómo ves la actividad futuro? ¿Van cerrando tambos pequeños? ¿Van a quedar grandes, megas tambos? Porque es un producto que sí o sí requerimos, ¿no? Sí, a ver, Argentina, en casi todas las cadenas agroalimentarias, produce mucho más de lo que consume. Es decir, que excepto una situación muy específica, no hay desabastecimiento de productos alimenticios por falta de oferta. O sea, eso en Argentina, excepto situación excepcional, no sucede. En carne, en leche, en fruta, verduras, el trigo, en todas las cadenas que podemos pensar más o menos a mano, en Argentina hay muy pocas posibilidades de desabastecimiento físico. Puede pasar, como decíamos, que la leche en sachet o en caja de la segunda marca no esté, pero vemos la góndola rebalsando del resto de las marcas, o con múltiples marcas de yogures, de quesos. Entonces, eso te está mostrando que no hay un desabastecimiento físico de leche. Entonces, eso como primer punto. Y en segundo punto, referido al tema de los tambos en sí mismos, lo que se viene dando de hace décadas, no solo en el tambo, sino en la ganadería, en la propia agricultura, y que no es solo propio de Argentina, o sea, los tambos han estado cerrando en Estados Unidos, en Australia, en España, más allá de la propia coyuntura y que tenemos problemas propios, es también un proceso de concentración a nivel general de todas estas actividades. ¿Por qué? Porque cada vez el consumidor exige más calidad, cada vez los costos presionan más, cada vez se requiere más capital para producir, entonces eso hace que al pequeño productor, que antes tenía 20, 30 vacas, y con eso producía, y ya no le den los costos por ningún lado. Entonces, también en paralelo, además de los problemas que siempre se describen, se da ese proceso de concentración que genera que vayamos a tambos más grandes, por eso también siempre se recomienda el tema del asociativismo en el tambo y en general en toda la actividad agropecuaria, porque es la forma que tienen pequeños productores o medianos de elevar el nivel de escala, elevar el nivel de productividad y de competitividad para mantenerse a tono con lo que exige el mercado. De así que nos contaban desde el campo que haya menos tambos, pero no necesariamente menos vacas en producción, ¿no? Claro. Exactamente, o sea, en realidad lo que se da es que los tambos menos productivos y con menores vacas son los primeros que salen del sistema. Entonces, algunas de esas vacas van a faena, pero el resto son adquiridas por otros tambos mayores que elevan su nivel de producción y en realidad se termina yendo a los que tienen mayor productividad y que incluso en la situación compleja que hay, hay unos pocos que están sobreviviendo, que le está yendo bien y por este mismo proceso que estamos hablando, tienen que agrandarse para poder sobrevivir. Bien. David, como siempre, muchas gracias por estos minutos y por haber recibido el móvil. Un gusto charlar con ustedes. Muy amable. Gracias, Marce. Gracias, hasta luego. Adiós.